Hola chavales, bienvenidos de nuevo Hoy estamos aquí con otro tier list Estamos para cero y la de Tofus retro multi cuenta No me lo cuento como la anterior Estamos aquí con Fran ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a darle otra vez cañita a esto Y ya chavales Ok, let's go Esto empieza como empezó la otra vez Obviamente, nuestro amigo el Oskristal está para arriba Ninguna duda Se hace el juego, te va a limpiar Te va a quitar PM, te va a mover Te va a pegar en área Y ya si hablamos de multi cuenta Equipos con dos Oskr Si se hace dos Oskr en un equipo es porque es una SS Es que no hay otra En esta no hay duda, yo creo que aquí no tenemos que explayarnos mucho O sea, esta es directamente Se pone SS y se hace a ti el líder El resto de los 11 Exacto Zulkara, yo creo que es un poco lo mismo Como que hicimos en el Delo Si, yo creo que sigue siendo una SS Zulkara le falta mucho Me da pena porque me gusta la temática de Zulk El rollo que tenga que depender un poquito Del rollo de la suerte A ver si pego mal, si pego menos Con recop, a ver si pego o no pego Pero claro, es que Eso para un juego Puedes morir en un turno Si no Son muchos factores a tener en cuenta Como para tener una raza que depende simplemente de la suerte Es que no es justo para esta raza A pesar de que tiene un daño alto Puede tener un daño bastante alto Pero solamente es un objetivo No es como otra raza Como el Yupuka puede pegar en área O más o menos en área con espadas Yupuka Cualquier cosa así Y es que por más que me duela Porque me gusta Una raza que me gusta Cho el modelo y todo eso Pero que no es útil Si, a mi me gusta, vamos Yo de hecho la pillé en el Temporis Retro Y a ver, también es totalmente diferente Porque se beneficia de otros muchos factores, sabes Como las pasivas y todo eso que metieron Pero es que en este juego es un poco inútil la verdad El Zurcar O sea, a mi no me sirve para nada No, es que antes que otro me cojo cualquiera Tú de los 11 Tú de los 11 restantes me cojo cualquiera Y me va a servir más Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Anelisa ¿Es necesario? Sin duda Si Es necesario, útil Te va a curar el equipo Incluso a ver, si vas con tu equipo al mismo nivel O sea, que tiene todo el equipo nivel 100 Y te vas a tratar de hacer una mazmorra Rollo a lo mejor Rollo quizás mucho Pero a Meon Aceptar quizás demasiado poco Te metes en Masi, por ejemplo ¿No? Si en tu equipo llevas un Sacro Que es lo normal Te pones con un Sacro Le pones el Anelisa atrapa que lo vaya curando Y el Sacro no va bien ¿No? Entonces, es útil la PA Muy bien A mi lo que me cabe a la duda en Multicuenta es Y ponerla en SS En Multicuenta SS, tío Uff Eh Creo que Todos los equipos tienen que tener un Un Anelisa por huevo O sea, es que Si no tienes un Anelisa realmente No puedes pasarte ni la mitad de las cosas Sí, no Tanto en niveles bajos como en niveles altos Ok Mmm Te pones un Asamoda que revive Te pones la varita fecal y te va a curar Obviamente no te va a curar tanto como un Anelisa Obviamente no Pero Yo creo Que A ver, también a nivel alto Pega mucho con las armas también ¿Sabes? Es que Me pasa como 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 en la otra tele Que No creo que sea una SS Pero sí una S plus Sí Creo yo Que va más por ahí Me da a mi esa Esa Me da a mi esa cosa Pero Sí Se podría quedar en ese Claro, es que No es tan buena como un Oka Es que esta raza es la mejor Es que esto tiene O sea Miren esta aquí Es que no hay otra Ya Y esto es ya como muy Esto es como muy superior Muy necesario Muy easy o sí Pero es que esto es como Harto choque vive donde quiera ¿Sabes lo que te digo? Sí Bueno La podemos dejar en ese La podemos dejar ahí Anutrof Creo que también, ¿no? Anutrof Un personaje que te ayuda muchísimo Con el drop Tiene un daño Muy bueno Te ayuda con los PM Te ayuda con el arco Te gusta el equipo en fuerza de inteligencia Es que es muy bueno Tiene que ver todo Parece que no, pero es que Sí Aparte de lo que hablamos Que la configuración De los equipos En multicuenta Ya ha cambiado Y ahora Con dos Ocras Dos Ocras y Full Anutrof Te lo pasas todo Así que Creo que tampoco hay que explicar mucho El porqué Creo que es muy útil El El orden No sé decirlo en verdad Porque Anutrof Yo en multicuenta Pondría el Anutrof Incluso por delante de Anirisa Yo creo que sí Yo creo que también Si vas con dos Ocras y Full Anutrof Si vas con dos Ocras y Full Anutrof Son seis Anutrof Que son seis Codicias Por ciento cincuenta Estaríamos hablando de novecientos En 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 elementos Más el daño que tiene Más el daño que tiene Más la prospección Más los cofres Más por delante de Anirisa Sin duda Sin duda Totalmente de acuerdo Eh Me mix el feca Eh Útil Sí Mucho daño Bueno Cosas concretas también Como hemos dicho Claro Eh Te viene mal No, obviamente No te viene mal Pero bueno Prefiero otra cosa Creo que incluso En multicuenta Lo pondría incluso En una CB PC Pero más C que B Porque realmente le falta algo Yo creo que al feca le falta algo Sí Sí Porque los glifos lo puedes poner Pero no son No son glifos que te encierren Ni te dejen estático O sea A ver Tiene el glifo que quita PM Pero ya necesitan muchísima saliduría Para que lo pongan bien Sí Claro Es como que Tiene de todo Obviamente El tema de reenvío es muy útil El tema de inmunidad es muy útil El tema de Está bien Muy bien Lo he dicho No termina de tener Eso que he dicho Como Hay algo Le pones algo más Es increíble Pero le falta un poquillo ahí Que no está mal Pero claro Me necesita algo súper top Que tú digas Esta raza se va a utilizar Porque es que tiene esto Que es muy 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 característico No lo tiene Para mí Así que yo creo que sí Que ahí está bien En esa posición Creo que Está bien Yopuka 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 A nivel alto Te va a saltar Se va a mover 5 o 6 pm Se va a poner al lado de cualquier Pero ya saben si queda más vendido Claro Realmente Los hechizos que pegan bien La espada de Yopuka Concentración o presión Tiene que estar muy adelante Entonces Creo que necesitas después Un poco más de ayuda Para poder ser útil Porque Es de primera línea Tiene que serlo Pero necesitas Alguien al lado Un irisa Un sacro que te cubra Claro que lo ayudes Que diga Es el soporte para esto ¿Sabes? Sí Tiene que tener un sacro Placando a no sé quién Para que él pueda Terminar de explotar Su daño Sin que muera Porque realmente La vida es como la de Un personaje normal Sí Sí Entonces quizás puede ser Una vez aquí Aunque el daño está muy bien Es lo que me hace Pensar hola Por el tema de la ira Quizás Yo lo pondría una vez Realmente La configuración De los equipos No es No va en base a Yopuka No somos nosotros Somos terroristas del juego Y nos hacemos Cuatro Yopuka En un equipo Multielemental ¿Vale? Pero Lo normal es que no Haya mucho Yopuka En los equipos Es lo normal Creo yo Porque es mucho más útil Un juego class ¿Sabes? Va haciendo daño Va a hacer daño En un área hiper ¿Sabes? Sí Y es que Si quiero una O sea Si no llevo ningún equipo Temático Del modo elemental O quiero Quiero un equipo full Da un ¿Cómo se dice? Full daño Full daño Es para que funcione O sea Si yo quiero un equipo En plan Que funcione perfectamente Un acto Un equipo funcional Claro Yo creo que aquí está bien Que realmente son más útiles Otros personajes Por supuesto Creo que aquí está bien Sin más Sí Creo que una vez Osamuda Poder Me sigue pareciendo Súper pobre Para multicuenta Teniendo aniripsas Pecas incluso Me parece La pondría mucho más baja De lo que estuvo En el anterior Yo no lo debería Sobre todo Por el tema De la ralentización De combates Que es enorme Sí Porque su punto fuerte Son las invocaciones Hay personas que invocar Pero es que invocar Es aumentar La duración de la batalla Millones de horas No, es que La perece Es una F Una F Está busteo Está muy bien Te puede salvar De situaciones Tienes el tema de revivir Que está de puta madre Pero que no Que hay cosas que no Y son malas que no Que las que sí Sí Panda Pues no No hay dudas Panda Pues yo tengo dudas Porque yo lo pondría En una SS Uff Yo lo pondría arriba Tío Es que un equipo De 8 sin Panda Para algunas cosas No puede ser Sí, quizás Mira No te preocupes Es que Es que el Panda Tío O sea, cuando tuvimos El equipo con el Panda Es que era El que literalmente Carrileaba la pelea No era Solo por posicionamiento Por debilidades Y No es el que mata No es el que hace daño Es que Es el que hace posible Que todo lo demás Hagan su función Mil veces en paz Sí Obviamente Y que es necesario No se discute Es que es muy bueno En ese sentido Es que es muy bueno Sí, es muy bueno Vasiado bueno Diría yo Bueno, todo equipo Tiene que tener uno ¿Verdad? Sí Eh, vale Seguimos con nuestro compañero Sacro Mira Pero ¿Pueden tener una A? Sí No es tan bueno Como estos dos Pero Es necesario Pero no imprescindible Exacto Es la frase Sin duda Una A Sin duda Una A es justo Mucho daño Mucho daño Con el bosteo Primera línea de combate Aguanta como me gusta Aguanta muchísimo Aguanta de rivales Los placas Genial Pero no llega a ser Es tan útil Como estos cuatro Es de coña Ahí está Es más útil como Yoku Casi seguramente Eh Es tan Útil como un Android No Es de coña Así que Los gustos Hmm Zayda Por tu cuenta Para mí una F ¿F? Para mí una F Para mí el equipo Para mí no sirve tío Ten en cuenta que Desechiza APM Puede pegar a Naria Pegas de lejos Pero es que eso Te lo hace Eran otros dos tíos Y por un PA ¿Sabes? Ya Obviamente Es el mejor de la F Sí Bueno Lo ponemos en una E ¿Vale? En una E Creo que una F Es demasiado severo Y no hace un cara Ya no se moda en el mismo Claro, es que es mucho más útil Que estos dos ¿Sabes? Que tú te haces un equipo De 8 estadidas Para farmear crujidores Es una SS Pero no es el caso Estamos hablando de un equipo de 8 De todos los personajes Que esté compacto Y que tenga una función Y que sea funcional Entonces No lo haría mi equipo A la salida Bueno Erran Pues coincide Con eso Bien Básicamente Tiene mucho daño Sí Puede ajustir porque puede empujar Sí Está mal Pero no Si quieres daño Te haces un Yupuka O un Okra Si quieres empujar O mover O mover a la gente Te hace un Panda Panda Y Lo haces como Claro Puede ser Es una mezcla de Yupuka y un Panda Bueno, sí Pero no Es que no No es ni tan bueno con el daño Ni tan bueno con el Panda Claro El Panda da debilidad Te los mueve Te los placa Deshechiza también el Panda con deshonra Saca con el Panda en culo O sea, perdón con el Satoshi One este Da PM también el Panda No tiene nada que ver O sea, el Erran es una raza que m Sí Mi amigo el Chévere No sé si el primero de la F o el último de la E No A mí tan inútil no me es Pero Por el tema de las De los PA y tal Pero sí que es verdad Quizás Más útil que un Erran puede llegar a ser Sí Eh Lo que dije en otro vídeo Te va a quitar PA Pero claro, a nivel alto Les hablan de los problemas Les recuerdo Los monstruos a nivel alto Por norma general Tiene muchísimas Quibas de PA Entonces tú con desmotivación Y con la esfera del Chévere Nunca vas a poder Dejarlo tan bajo Como para asegurarte Que te vas a quitar PA Sí Entonces Para pegar Daño normal Tienes otra raza Ahora El Chévere tiene el turbio Las dos PA sí o sí Las dos PA aseguradas También de los pilas tuve Entonces Si pillas al mob Cerca En conjunto Las dos PA a todos Están muy bien Obviamente Vas a Vas a reducir el daño recibido Vas a Está bien Pero claro Así Aquí No lo pondría en otro lado Sí Yo creo que es justa La Atienly O sea, creo que Por lo que hemos generado Un equipo De DOFUS Por así decirlo Siempre se compone De dos OCRA Un panda Un anutrof Un anutrof Un anirisa Dos ocras Un panda Un anutrof Un anirisa Son cinco personajes Un sacro También lo pondría Realmente Y a partir de Esas dos vacantes libres Sería un yupuka Un fecaf Dos anutrof ¿Sabes? Al final El abanico es grande Pero nunca metería Ninguno de los de la E y la F Ok Sí Obviamente Que te gusta Y lo quieres meter Va bien Entiendo No va a ser una raza 100% inútil No Pero ten claro Que hay otras razas Que son más útiles Claro Por motivación personal Todos los personajes son SS Porque al final Si te gusta lo vas a usar Y lo vas a disfrutar De lo funcional De lo óptimo Mi raza es un chelo Que es mi favorita Y yo lo disfruto mucho jugando ¿Vale? Y yo hago mi daño Hago mis cositas A un combate De una mamora roble Va a ser mucho más útil Que yo Porque yo lo máximo Que puedo llegar a hacer Y muchas veces Lo he hecho Cuando iba en Buu Lleba roble Y yo dejo sin PA el roble Cuando no teníamos anutrof ¿Vale? Mi Mi unicación del juego Era gastar todos los PA En quitarle PA el roble Pero claro Es que eso Lo hace Anutrof Te deja inútil al roble Pues no hay miedo Sí Es diferente Que te gusta el salida Porque te encantan Los errores de las muñecas De jugar con los PM De hacer combate largo Y quitar tu daño poquito a poco Esto está guapísimo Que te guste invocar Un regalo Pero como Hazas útiles Esto Sí Básicamente Y nada chavales Pues esta ha sido la Team League De dos full retro Multicuenta ¿Vale? Esa no es la Team League Ya Es lo que vuelvo a repetir Lo de antes Si tenéis otra opinión Porque sabemos que La mayoría de las personas Que nos ven Juegan multicuenta Con muchos personajes O sea Y queremos saber también Vuestra opinión ¿Qué os parece la Team League? ¿Qué pondréis más arriba? ¿Más abajo? ¿Por qué? En fin Todo está abierto a debate ¿Vale? Sí, dejadme abajo en los comentarios Lo que opináis O Haced vuestra Team League Ahí en los comentarios También Gracias por vernos Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Nada Chau